Fijaros que tenía duda entre hacer un horno de 1 metro o hacer un horno de 90. Este horno que acabo de dibujar es de un 90 centímetros. Y para ver un poco las dimensiones he puesto los ladrillos verticales, los extremos, para ver un poco lo que sería el interior. Y creo que es más que suficiente. El horno de 90 es más que suficiente. No necesitaría más. Después calentar el horno siempre cuesta más, mientras más grande cuesta más. Yo creo que en los horno de 90 caben un montón de pizza y caben un montón de bandejas con alimento en el interior. Así que yo creo que es suficiente. No necesitaría más. Como veis, lo que he hecho es poner un clavo en el centro, poner la cuerda y marcar el radio 90 en todas las piezas. Y ahora voy a ir cortando cada una de ellas para darle la forma y hacer el círculo completo con las piezas de ladrillo. Y no lo voy a dejar juntas. Si veis no voy a dejar juntas, haré una capa de mortero en la parte inferior del refractario y colocaré las piezas una a una encima del mortero del refractario. Las asentaré un poco y no voy a dejar juntas. Voy a dejar la junta a tope y no voy a rellenar juntas. Creo que se va a quedar mucho mejor y esa es mi acción. Ahora a cortar piezas y ahí juntas todas. Ya tengo hecha la base del horno. La tengo cortada completamente. He puesto todos los ladrillos, he hecho un círculo con todas las piezas y he recortado todas las piezas en función de la marca que tenía. Cada una de las piezas. Bueno, pues ya tengo recortada y ya tengo la base del horno. La base del horno es de 90. Es perfecta. Ahora después la trasladaremos a la zona donde está la base de hormigón y arlita para ubicarla y crearle una capa por debajo de la base de 2 centímetros de mortero refractario. Y sobre ella colocaremos la base, cada uno de los ladrillos refractarios. Los trasladaremos de aquí a allí y los pondremos tal como están aquí, conjunta a tope y sin lecheo. Lo vamos a dejar así. Vais apoyado sobre esa cama de mortero refractario, lo pondremos, lo nivelaremos lo mejor posible para que no haya ningún resalte. Y sobre ello colocaremos los ladrillos refractarios. Dejaremos los ladrillos refractarios perfectos y a partir de ahí empezaremos a generar las paredes laterales. Las paredes laterales las vamos a iniciar con el ladrillo vertical. ¿Veis cómo está aquí? Con el ladrillo vertical. El ladrillo vertical tiene 22 y 4 que tiene el ladrillo más 2 que va a tener la base de mortero refractario son 6. Luego el ladrillo refractario de 22 se nos va a quedar 16. Y esa será la altura a la que después empezaremos a construir la búveda del horno. Pero a esta altura que tenemos aquí, un poco menos, subirá un par de centímetros, que será lo que subirá este ladrillo a consecuencia del mortero refractario que tendremos debajo. Y haremos toda esta parte. De esta manera lo que vamos a conseguir ganar es más espacio útil en el interior del horno. Al tener más altura inicial, pues el cerramiento, lo que es la bóveda, empezará desde más arriba. Por tanto, en el interior del horno tendremos más espacio útil. Recordad que el horno que vamos a hacer es de 90. Fijaros cómo vamos ya. Mirad. He puesto dos reglas. Aunque allí no he tenido una regla, yo he puesto un tubo, lo he calzado, pero estaba a nivel y me ha funcionado perfectamente para echar una pequeña base de mortero refractario y sobre ella a nivel y poniendo los ladrillos, ¿vale? Pedrillo refractario que forma parte de la base. Dijimos que no lo iba a poner a junta corrida, no lo iba a poner, no lo iba a lechear, lo iba a dejar con la propia junta. Fijaros, he puesto la parte central, ¿vale? Fijaros cómo ha quedado la parte central. Lo he puesto en forma de espiga para que no se vea la junta corrida. Lo he puesto en forma de espiga y mirad, mirad cómo queda de plano. Mirad. La base queda perfecta, perfectamente horizontal, perfectamente alineada, ¿vale? Mirad. Y ahora iré rematando la otra parte, iré rematando los laterales, ¿vale? Para que se vea. Fijaros, me encanta. Para poner esto he gastado un saco de mortero refractario. Lo he hecho en unas puertas grandes y por eso he parado. Pero he preferido sacar primero la parte central y ahora ya iré sacando los laterales que me quedan hasta terminar la base. Pues fijaros, ya tenemos parte de la base del horno puesta encima de la plataforma de hormigón y de alita que hemos hecho. Todos los recortes que habíamos visto ya lo tenemos pegado aquí encima, prácticamente todo. Lo falta este lateral, que lo voy a terminar ahora. Y nada, con esto terminaríamos la base. Tengo aquí mortero refractario. Con el que estoy pegando cada uno de los ladrillos, prácticamente, bueno, ajunta a tope, ¿vale? Y en forma, no ajunta corrida. La idea es terminar de hacer la base redonda y ya está. Y con eso después empezar a rodearlo con los ladrillos verticales, que es la forma en el que hemos elegido que lo vamos a hacer. Fijaros lo bien que van quedando. Ajunta a tope, sin que haya que lechear después nada, porque esto cuando se genere las primeras cenizas, se rellenarán las primeras juntas y ya está, no hace falta más. Queda totalmente liso. Ahora después lo mostraré. Queda perfecto. ¿Vale? Porque sí que vamos a seguir esta parte de aquí y rematamos. Para ello lo primero que hacemos siempre es mojar la zona donde vamos a echar el mortero porque, bueno, si no seca muy rápido y no interesa, me interesa que no seque tan rápido. ¿Vale? Así que mojamos la zona donde va y también mojamos cada vez que vamos a poner cada ladrillo. Es importante que no quede mortero pegado en la junta, ¿vale? Pegado en el ladrillo antiguo, el ladrillo que ya está puesto. Porque si no, nos va a hacer que se separen los ladrillos y no nos interesa que los ladrillos estén separados. Nosotros no queremos que estén separados, ¿vale? Así que nada, ya tengo aquí los cortes, los que están cortados y aquí pues va esta parte de aquí, ¿vale? Ya los tengo cortados, ¿veis? Nada, ahora vamos a mojarlos. Y darle el polvo, que sequen bien para poder martiriarlo un poco, ¿vale? Y la moja un poco más, que se seca enseguida. Bien. Y este es el que después va aquí. Así, ¿vale? Bueno, primero me voy a pegar este. Ahora el siguiente que tenemos es este de aquí, que va entero, ahí. Aquí está. Ahí está. Registramos un poquito. Pegamos un poco. ¿Ves? Se ha metido un poco de mezcla. También queda un poco de llaga. No quiero que quede llaga. Quiero que vaya junta a tope. ¿Y eso por qué? O en uno o en otro. ¿Veis aquí? Se ha quedado un poco de... Ahí. Lo separo. Yo quiero que vaya junta totalmente a tope. ¿Vale? No quiero que quede nada llaga. De llaga. No es el objetivo aquí. Así que nada. Mojamos un poquito. Y a ver. Fijaros. Como poco a poco se va montando. Y va saliendo todo el trabajo que hacemos. Lo primero que hicimos. Fueron los muros. Ladrillo visto. Con todo su tiempo y su trabajo. Pero al final. Están hechos. Que son los que nos han servido de base. Para nuestra base de hormigón. Y de aslita. Que tuvimos que hacer el encofrado. Y también ya lo tenemos listo. Después recortamos. Hicimos el modelo de la base del horno. Elegimos la dimensión. Que al principio iba a ser de un metro. Y después vimos que de un metro era... De un metro lo vi demasiado grande. Así que opté por el de... Noventa. O se pone el de noventa. Y es el que hemos hecho. Plasmamos el radio de noventa en el suelo. Plasmamos los ladrillos. Marcamos... El círculo de diámetro de noventa. ¿Ves? Marcamos con... Con el lápiz. El círculo. Y cortamos todas las piezas. Que necesitábamos. Para hacer correctamente. Arriba. No. No, no. Ya. Y... El círculo. Y... Y ya. Y tenemos nuestra base de horno hecha, que maravilla eh, tanto tiempo van a llegar hasta aquí, ya vamos viendo el horno, por lo menos ya vamos viendo, tenemos nuestra base que será todo el interior, que veréis que es grande, con 90 es un horno que es más que suficiente, es más que suficiente. Bueno, voy a bajar, que me gusta ver el perfil desde abajo, el relieve, para ver que está todo bien a nivel y todas las piezas están correctas. ¿Vale? Desde aquí me gusta verlo y ver que está bien. Siempre hay mejoras. Esto ya es difícil moverlo. Esto se ve bien, muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a arreglar esa pieza. ¡Fenomenal! Ya está. Ya tenemos nuestra base de horno hecha. Ahora vamos a limpiar, porque hay que ser limpitos, eh, los trabajos hay que hacerlos limpios. Limpiamos con una esponjita y agua limpia y después, cuando ya esté un poco más seco, retiramos el exceso de mortero. ¿Vale? Así que, limpiamos un poquito con agua limpia y dejamos nuestra base terminada. Esto ya huele a horno. Esto ya le queda poco. ¿Vale? Ya está. Nuestra base, que parece muy pequeña en relación a todo lo que hemos construido. Pero bueno, después vienen las paredes, el aislamiento, las litas, o sea que viene un crecimiento importante. Fijaros, qué bonito ha quedado. Me encanta. Ya tengo mi mini agujero para después ir sacando las medidas. ¡Precioso! ¡Et voilà! ¡Gracias! Gracias.